Hola, hola, yo soy Cirle y quiero darles la bienvenida a mi canal, Pelo Bueno. La idea de hacer este canal surge porque ser negro y tener el pelo afro en una ciudad como Cartagena, de donde yo soy, en Cartagena, Colombia, es muy difícil. Es muy difícil encontrar productos con los cuales peinarte, con los cuales definir tus rizos. Es muy difícil encontrar un lugar donde sepan cómo peinarte o cómo cortar tu cabello. También es muy difícil, muy pero muy difícil, afrontar, asumir y manejar la crítica de la gente que está acostumbrada por verte con el cabello liso y que te ha visto así por toda la vida. Básicamente, la intención es que ustedes se motiven y se informen de todo lo relacionado con la transición de cabello alisado a cabello natural. Que este sea un espacio, una plataforma para que ustedes encuentren apoyo, información y temas de interés relacionados con eso, con esa decisión de pasar de cabello alisado a cabello natural, que no es fácil ni decidirlo ni tampoco mantenerse en ella. Y además de eso, van a encontrar formas de cómo estilizar su cabello, de cómo definir los rizos, cómo cortar sus puntas, cómo darle forma a su propio pelo, tratamientos capilares, tratamientos naturales, productos especializados en cabello rizado. Con respecto a eso, yo sé que es muy difícil encontrar en Cartagena y en Colombia en general, porque he estado en varias ciudades y he intentado encontrar productos para cabellos rizados y ha sido muy difícil. Y sé que es muy complicado encontrar productos especializados para nosotras. Entonces, la idea es ser recursiva y aprender a hacer nuestros propios productos. También pueden aprender a hacer trenzas. Así que es mucha la información que se va a encontrar aquí, pero también van a encontrar mucho apoyo. Yo desde ya estoy dispuesta a ayudarlas con sus preguntas, con inquietudes, con cualquier problema que tengan con respecto a dejar crecer su cabello y el proceso de transición. Y yo sé que mucha gente y muchas mujeres también van a estar interesadas en darles apoyo y ser el sostén para que sigan adelante con esa gran decisión que han tomado. Así que no siendo más, yo las invito a que se suscriban, que le den like a este y a todos los videos que los compartan con sus familiares, con sus amigas, con sus primos y con todo el que quiera hacer una transición o simplemente aprender a estilizar su cabello. Les mando un abrazo muy fuerte y un beso gigante y nos vemos en un próximo video. Chao.